Música A veces nos relevamos para subir una bomba de espalda que carga 20 litros y pues uno subir la loma a veces muy empinada llega arriba muy cansado y resulta que apenas vamos llegando al incendio toca seguir trabajando la otra vez pasó que fuimos a Alto Mengas estaba quemando un lote y estaba llegando a unas casas cuando llegamos ahí toda la gente desesperada niños llorando que le hiciéramos rápido que se iban a quemar y pues uno empezar a correr a subir, a quitar monte uno ya está que se tira al piso pero solo escuchar las voces de la gente uno no sé dónde saca fuerza y le hace Entonces en emergencias uno no puede contestar celular no puede contestar nada uno está en emergencias ya cuando llega a la casa allá ellos ven ellos como uno llega cansado, agitado y la motivación de ellos digamos es lo mejor que pueda haber porque también ellos le ayudan mucho a uno la moral de uno es esto la familia también la apoya primero que todo arriesgamos la vida aparte de sufrir lesiones, caídas, golpes de calor también posibles lesiones aparte que el terreno es muy inestable y podemos caernos o quemarnos por la misma temperatura el mismo incendio que se pierden las especies también el azare de las personas ver que su casa puede quemarse yo creo que esto es como lo más difícil lo más difícil no y mi mamá me ve así a veces con la cara así toda sucia llego toda sucia, toda espelucada y mi mamá me dice no pero usted si puede con eso y entonces ella llega me calienta agua, me sirve la comida me arregla la cama o sea eso también es bonito saber de que uno sale de un incendio y que tiene el apoyo de sus papás es motivante porque mi mamá dice wow yo no puedo creer que usted sea bombero y que llegue así a veces llegamos a algunas emergencias y la gente dice y estos bomberitos que traigan a los bomberos de verdad que porque no nos ven con las máquinas grandotas ni con herramientas ni con tramos ni nada sino que la gente tiene que entender que los incendios forestales son manuales o sea se trabaja manual se trabaja con ellos ahí esta es una herramienta con esta es que se apagan los incendios forestales los incendios forestales se trabajan de otra manera tiene su técnica, tiene su entrada tiene que uno caminar porque no todos los incendios son ahí en medio de la carretera hay que caminar muchas horas y es bueno que la gente comprenda eso que no que porque lleguemos con las máquinas gigantes y ni pagamos que no seamos bomberos pero que tengan conciencia también de que nosotros trabajamos fuertemente para que todo mejore así como los otros bomberos también lo que nos vemos en el próximo video